...a comer gato en chincha. Tras esto, el Cuto calificó en su columna a Loco Vargas como una persona inmadura que no está en sus cabales y que... ¿Qué pasó, Carlotita, con tu amigo Cuto Guadalupe? ¿Dice que se ha peleado con el Loco Vargas? Hijita. ¿Por una broma? Tú sabes que normalmente la pica-pica siempre es en febrero. Pero hay momentos en la vida en que uno no sabe la amistad. A veces se pasan de la raya y ellos, que son dos grandes amigos, terminaron discutiendo. A ver, no, a verlo. Tú que te gustas el chisme, también míralo. ¿Qué ha pasado? Lo que parecía una broma para Loco Vargas, terminó ofendiendo a Luis el Cuto Guadalupe, quien, mediante una columna publicada en un diario local, informó que decidió poner fin a su amistad de 20 años con el ex integrante de la Selección Nacional. Esto debido a que el popular Loco Vargas, en un programa de televisión, afirmó y reafirmó que en alguna ocasión, el hombre de la fe lo invitó a comer gato en chincha. Tras esto, el Cuto calificó en su columna a Loco Vargas como una persona inmadura, que no está en sus cabales y que en tiempos tan sensibles, se atrevió a decir una mentira tan grosera, por lo que le exigió unas disculpas públicas. Es así que la verdad que nació por allá por el 2003, y el cariño que se venían al punto de considerarse con padres, quedó claramente lastimada. Ante esto, nos preguntamos, ¿el Loco Vargas pedirá disculpas al Cuto? ¿Volverán a ser amigos? Solo el tiempo lo dirá. Por Dios. A veces las bromas. Hay bromas y bromas, María Pía. Hay bromas pesadas. No, 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 escúchame. No, 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 no. Hay bromas y bromas, no. No, yo considero que uno, hay bromas que se pueden hacer de manera interna con tus patas. Yo tengo la confianza para bromearte de una manera, cuando nosotros estamos off the record. Públicamente otra, ¿no? Si estamos nosotros en vivo, yo no te voy a decir cosas que sé de ti, ni tampoco tus cosas privadas. Carloncho, antes de hay bromas y bromas, yo creo que hay amistades y amistades. Depende del nivel de amistad que tengo contigo. ¿Cómo le dicen? Hay bromas y bromas. El loco habla locura. Hay cosas que no te van a gustar que las digan públicamente, como dice Carloncho. Yo también creo lo mismo, efectivamente. Pero bueno, yo creo que ellos se van a arreglar de todas maneras porque son amigos. Son patas. Y obviamente si hay una disculpa que alguien tenga que hacer, pues que la haga y listo, seguimos para adelante. Chicos, para que sepan, ellos no solamente son amigos, ellos son recontra patas. Por eso digo que se van a arreglar de todas maneras. Ellos sí o sí van a terminar. Una disculpa, sí, punto. Ahora, lo importante acá sería que el loco, ¿no es cierto? Como un caballerito, que el loco puede ser loco, pero es caballero. No, y que vaya y le diga disculpas hoy. Te pido disculpas. Me pasé el loco. No, claro. Además, si te molestó, si te ofendiste o lo sentiste agresivo, te pido disculpas y listo, chau. Pero por eso, si es amigo y tiene ese nivel de confianza, lo único que tiene que hacer, cuto, es hablar con el loco y decir, loco y decirlo hoy, te pasas. Ya se lo dijo públicamente. Ya hay un comunicado gigante que es una falta de respeto, no solo para él, sino para toda su familia. Chicos, y hay que recordar una cosa que es importante, por si acaso, si no lo sabías bien, perdóname, pero ahorita tú puedes hablar, viejito. Espérate, pues, déjame hablar. Lo que pasa es que, recuerden una cosa, el loco Vargas fue solamente donde el cuto Guadalupe, nada más, porque el loco Vargas no va a ninguna entrevista. De verdad. Como es su pata, su chochera, su yuta, su causa, la única entrevista que pudo tener fue con el cuto Guadalupe y el loco Vargas. Ya puedes hablar, viejito. Solamente quiero decir algo, la amistad es la ostentidad de muchos, pero el privilegio de pocos. Oh, ves, es el maestro. Sabio. Por la pura no lee, pues, hijito. Hermoso. Por la pura no lee. Bueno, vamos a ver qué pasa. Más adelante. Algo, algo, ahora explícalo como para que la gente lo pueda entender. Mucho, en breve. Escúchame, tú te la pegas de sabio y yo te conozco. Tú lees Condorito. A ver. En Condorito sacas eso. Es un lenguaje fácil y sencillo para todos. Dice, por favor. A ver, muchos nos llamamos amigos, pero pocos lo somos. Esto va para ti, Carloncho. ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay, veo! ¡Aquaduelas! Tomás, se tenía que decir. ¿Qué pasó? Sí, porque hace tiempo yo también tuve un broche de copera. Yo te he querido mucho. Yo te he querido mucho. Y lo digo públicamente. Te he querido mucho. Nos hemos querido y nos seguimos queriendo todos. Porque tú no le das like a mis historias. Ah, yo sí. Tomás, yo te quiero. Cualquier cosita, sacas tu comunicado, ¿ok? Sí. Por favor. Dejemos, por favor, los engreimientos tardíos. Y ya que está aquí Rafael Cardoso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.